¿Qué pasa amigos? Soy Ato, si ustedes notaron que hay algo diferente en Minecraft, sacando la sección de allí atrás que quiere explotarme. Eso es completamente normal, generalmente los creepers quieren explotarnos. Ay, vete, vete, porque tengo un corazón de vida. Nuestro Minecraft quedó muy feo, y nuestra vida quedó muy baja, apenas tenemos un corazón. Pero a medida que nuestra vida vaya aumentando y vayamos obteniendo más corazones, Minecraft será más realista. Y para la suerte que tengo, es que los cerdos y los animales no son tan feos. Pero los bloques están horrendos, esto es césped, ¿y qué es eso de allí? Son cabezas de esqueletos, ¿qué estructura es esta? Antes de empezar a dejar a este Minecraft más realista, dejen un like a este video, suscríbanse al canal y activan las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Y la primera cosa que haré es recoger madera. Recojamos madera de uno de estos árboles de la selva, y ya quiero ver qué es esa construcción que está allí en el desierto. Vamos recogiendo madera, miren qué extraños son estos bloques. Es realmente un bloque de solo un color, tendré más vida en cuanto vaya haciendo cosas aquí en Minecraft. Entonces en cuanto vamos recogiendo bloques, obteniendo ítems, obtendremos más vida. Amigos, solo miren esta agua que rara, ni siquiera el agua tiene detalles. Es todo solo un bloque, y esto de aquí es caña de azúcar. El agua también quedó muy fea, está todo feo en este mundo. Debo evolucionar, y debo dejar el mundo más realista. Oh, conejo. Conejito, ven aquí, atraparé al conejo. Atraparé al conejo para mí, será mi mascota. Nah, olvida ese conejo, y veamos qué es este. ¿Era...? ¿No lo recogí? Ah, creo que esto era solo una flor. Que por algún motivo estaba completamente bugueada, y parece vidrio. Y esta casa de aquí es una casa un poco diferente para estar en el desierto. Estas de aquí son puertas. Sí, son puertas. Entré, y aquí hay vallas. Y por aquí en el segundo piso, hay algún cofre. ¿Algún cofre escondido? No, no hay nada. Qué extraño, qué casa extraña, amigos. Y esta cosa de aquí en el desierto debe ser un cactus. ¡Ay, ay, ay! Sí, es un cactus. Y ahora el corazón que tenía se volvió medio corazón. Necesito comida urgente para recuperar nuestra vida. Tomemos unas antorchas. Esta antorcha la llevaré para mí. Esta también me la llevaré. Y esta también. ¿Hay algún pez en este río para que sea comida de atos? No, no estoy viendo ningún pez. Entonces tomemos a este cerdo y llevémoslo a casa. Cerdito, serás carne. Serás tocino. Para que pueda comer porque tengo hambre. Sí, transformate en tocino. Eso, obtuve carne. ¿Otra carne de este cerdo? No huyas de mi cerdo. No huyas de mí. Vuelve aquí. Eso es, vencí al cerdo. Y obtuve más algunos tocinos. Y ahora debo hacer una mesa de trabajo para que hagamos nuestras primeras herramientas. Amigos, miren qué rara es la mesa de trabajo. Voy a colocarla aquí en esta cueva. Solo que debo tener cuidado para no recibir daño. Bajemos aquí y hacia aquí. Y esta es una mesa de trabajo. Parece tierra, pero créanlo. Cuando hago clic en ella, puedo hacer mis herramientas. Que será el pico de madera. Con ella recogeremos algunas piedras para hacer un horno. ¿Qué aspecto tendrá el horno aquí? Bien, recogí las piedras. Hagamos el primer bloque de horno. Esto parece una piedra normal. Y también ya haremos un pico de madera. Bien, colocaré el horno aquí al lado. Colocaré las carnes a cocinarse. Lo cocinaré con madera. Miren, obtuve más corazones. Minecraft se está volviendo más realista. ¡Opa! Ahora Minecraft tiene las texturas normales. Ya está un poco más realista. Realista en los estándares de Minecraft. Y que apareció allá abajo. Ahora tengo sed. Oh no, tendremos que ir urgente a recoger agua. Porque así no empezaré a morir de sed. Para recolectar agua tendremos que recoger arena y hacer unas botellas de vidrio. Entonces primero llevamos esta arena junto a nuestro horno para transformarla en vidrio. Quitaré la carne y colocaré la arena. Y ahora necesito más carbón para poder quemar todas las cosas que tengo. Recogemos este carbón de aquí abajo y lo colocaremos en nuestro horno. No estaré quemando madera porque la madera es un poco difícil de obtener. En realidad ni siquiera es porque sea difícil. Es porque el carbón es mejor aprovechado que la madera. Allí necesito algunas cañas de azúcar. Tomémosla todas y transformémoslas en papel. Y ya comeré algunas carnes de sed. Este bloque que había recogido antes y no sabía lo que era. En realidad era una flor. ¡Qué gracioso! Tendremos la flor aquí porque no la necesito. Y esta caña de azúcar se transformará en papel. Se pueden hacer seis papeles y entonces necesitaré más un poco de carbón. Porque hay mucho carbón aquí. Y este carbón vamos a juntarlo con el papel en la mesa de trabajo. Son tres papeles y un carbón. No, 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 no. Con más papeles. Así. Tal vez sean solo dos papeles y un carbón. ¿Cómo hago esto? Creo que tengo una idea, amigos. No podemos usar ese carbón normal. Debemos recoger carbón hecho a partir de madera. Entonces recojamos algunos troncos aquí. Y estos troncos los colocaremos a cocinar en nuestro horno. El vidrio que recogí lo transformamos en botellas de vidrio para recolectar agua. Necesito agua porque ya empiezo a tener sed. Solo debo bajar a este lugar con agua y rellenar todas nuestras botellas. El problema es que esta agua que recogí no es una agua potable. Es agua sucia. Imagínenlo. Cualquier criatura pudo venir aquí a hacer popó. Entonces si la criatura vino e hizo popó aquí y yo me bebo esa agua, me enfermaré. No, eso no puede suceder. Entonces debemos filtrar esta agua. Y para eso necesito el carbón que coloqué aquí. ¿Qué sucede? No me creen que puedo enfermarme con esta agua. Entonces la voy a beber para que la vean. ¿Quieren que beba esta agua? Si quieren que beba esta agua y me enferme, díganmelo en los comentarios. ¡Ya! ¡Quiero verte bebiendo esta agua! Tan solo miren lo que me puede hacer. Si me quieren ver tomando esto. Mientras tanto haré el filtro para beber agua filtrada. Es así. Solo debemos colocar el carbón vegetal en medio y el papel alrededor. Ahí sí obtuve el filtro de papel. Este filtro en realidad es un filtro de carbón. Lo colocaremos con nuestras botellas de agua para obtener el agua limpia. Entonces hagamos tres botellas de agua limpia. Y ahora solo para compararlo. Vean lo que sucede cuando me bebo el agua sucia. ¡Ah! ¡Estoy envenenado! Allí parece que tengo sed. No, no, no. Esta agua me dejó con más sed de lo que tenía. ¡Ah! ¡Qué rabia! Ya haremos más filtros de papel. Porque tendré que beber mucha agua. Bien. Ahora que ya aprendí la lección, beberé el agua pura. Y vean mi barra de sed recuperándose. Bebamos más una agua pura. Y más una. Ahora sí. También debo comer una costilla de cerdo porque tengo hambre. Este Minecraft es demasiado realista. Tiene hasta sed. Recojamos más algunas piedras. Y también quiero encontrar hierro. ¡Está aquí! ¿Ya está aquí en mi frente? Minecraft también tiene los efectos de hipotermia. Si paso mucho frío, empezaré a recibir daño. La misma cosa sucede si voy a algún lugar muy caliente. No puedo quedarme por mucho tiempo porque empezaré a tener sed muy rápido. Entonces también debemos cuidar eso. Por el momento está en calma. Y ahora colocaré este hierro a cocinarse. Y vean mi barra de vida. Acabe de obtener más corazones. Minecraft se está volviendo más realista. Oh, parece que no sucedió nada. Y obtuve los corazones. Pero aún no veo los efectos que sucedieron. Creo que tendremos que dar una vuelta y buscar lo que hay de diferente. Salgamos a explorar para ver si descubrimos qué fue lo que quedó más realista. También necesito de una armadura. Pues sí, soy atacado. Animales y... ¡Miren la vaca! La vaca está diferente. La vaca ya es más realista. Y miren, miren allí. ¿Qué es eso? ¡Es un pavo real! ¡Un pájaro! ¡Es un pavo real de verdad! ¡Oh, qué bonito! ¡Miren sus plumas! Y este otro también es un pavo real. ¡Hay una familia de pavos reales! ¡Oh, también están apareciendo unas estructuras diferentes! ¡Vaquita! ¡Dame carne! ¡Quiero carnes! ¡Ah, la carne de esta vaca es igual! ¿Qué es esa estructura de Jim? ¡Sí, miren! ¡Apareció un mini pájaro! ¡El agua está medio bugueada! Miren, depende de dónde mira el agua... ¡Se buguea! ¡Todo bien! ¡Eso ocurre porque Minecraft está demasiado realista! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡Es un puerco spin! ¡Tenga cuidado! ¡Cuidado animales! ¡No se acerquen al puerco spin! ¡Y aquí hay un perrito! ¡Debo cuidarlo! ¡No puede acercarse al puerco spin o si no lo morderá! ¿Será que tengo algún hueso? ¡Ah, aquí está! ¡Lobito! ¡Ven aquí, lobito! ¡Te voy a domesticar! ¡Serás mi amigo! ¡Eso es! ¡Bien, lobito! ¡Su nombre será Rex! ¡Este ahora será Rex! ¡Y nos acompañará en esta aventura! ¡Rex! ¡Ven aquí, Rex! ¡Ven conmigo! ¡Eso es! ¡Me está gustando este Minecraft realista! ¡Están fallando algunas cosas aquí! ¡Por culpa del realismo! ¡A nadie le importan los fallos! ¡Está quedando muy bonito! ¿Qué es eso? ¡Hay una esmeralda! ¡Una esmeralda perdida en medio del desierto! ¡Miren! ¡Ah, no, amigos! ¡Debo hacer un pico de hierro para recoger esa esmeralda para mí! ¡No la dejaré allí! ¡Primero sacamos los palos y los colocaremos aquí! ¡Y haremos el pico de hierro! ¡Oh, genial! ¡Ni siquiera fue necesario bajar a las cuevas! ¡Solo debo recoger las cosas de los meteoritos! ¡Es mía! ¡Y, miren allí! ¡Encima de mi XP! ¡Me estoy quemando! ¡Hace mucho calor! ¡El desierto es muy caluroso! ¡Empezaré a sufrir si me quedo mucho tiempo aquí! ¡No! ¡Vamos fuera del desierto! ¡Solo veamos qué es esto! ¡Parece un templo o una estatua! ¿Será que hay alguna cosa dentro suyo? ¡Caba, caba, caba! ¡No, no hay nada! ¡Es solo una estatua! ¡Ay! ¡Estoy recibiendo daño porque hace mucho calor! ¡No, no, 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 no! ¡Debo ir a algún lugar con agua! ¡Sal de este desierto! ¡No puedo estar caminando en el desierto! ¡Quiero agua! ¡Allí hay agua! ¡Ve al agua porque me estoy quemando! ¡Agua! ¡Oh, aquí es más refrescante! ¿Qué? ¡El agua también me quema! ¿Por qué no paro de recibir daño? ¡El agua también me quema! ¡Oh, no! Creo que ahora funcionó. Creo que pude refrescarme. ¡Encontré una aldea! ¡Encontré a los aldeanos de Minecraft! ¡Oh, miren a una gallina realista! ¡Y aquí también hay otros animales! ¡Qué interesante! ¡Aldeanos! ¿Dónde están? ¡Tengo una esmeralda! ¡Aldeano! ¡Que cambies conmigo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, aldeano! ¿Una esmeralda? ¡21 carbones! ¡No! ¡Sí, esmeralda! ¡Es una pala! ¡Ay, no! ¡Esto es muy caro! ¡Vámonos de aquí! ¡No, es muy caro! Creo que robaré esos cofres. Porque es más lucrativo. Aquí. Aquí hay oro. ¡Yo adoro el oro! También hay panes. El pan es muy bueno. Solo que con el inventario lleno, la caña de azúcar se queda aquí porque no la necesito. El cuero no necesito. Car de podrina no lo necesito. Granito no lo necesito. ¡Y, amigos! ¡Mi vida aumentó! ¡Miren esto! Ahora la iluminación está realista. ¡Qué locura! Tengo 20 corazones. ¿Y será que sucedió algo más? Solo miren. Ya hay sombras. Ya es mucho más interesante, más bonito. Solo que ahora hace mucho calor. No hay ninguna manera que me quede aquí cerca del desierto. Tendré que ir a un lugar más frío o más húmedo. No puedo quedarme aquí. La sabana es muy caliente. ¡Miren allí, amigos! ¡Me estoy quemando! ¡Ay, ay, ay! ¡Bebe agua rápido! ¡Agua, agua! ¡Tengo sed! ¡Cerdito! ¡Miren cómo el cerdo quedó gracioso! Tendremos que caminar hacia allí. Tendremos que caminar hacia allí para lejos del desierto. ¡Miren esta agua! El agua también está muy realista. ¡Ven, lobito! ¡Ven! ¡Huyamos de este desierto caliente! ¡Oh! Encontré una casa. Una casa abandonada. ¿Quién será que ya vivió aquí? Hay un cofre. ¡Sólo hay telas de araña! ¿Cómo así? Tenemos a lo que parece ser un creeper. ¡Vámonos, lobito! ¡Vámonos! No hay nada bueno con esa casa. Aquí tenemos lo que parece ser un creeper. Iba a decir que hay un castillo. ¡Pero ese creeper estaba escondido en medio del césped! Lobo. ¡No! ¡No! ¡Le di al lobo! ¡Ay! ¡Lobito fue sin querer! ¡Lo siento! Y démoselo para que se lo coma. ¡Oh, miren allí lo que hay en el filete! ¡El filete ahora tiene validez! ¡Sólo dura siete días en el inventario! ¡Si se queda más se arruinará! ¡El pan también! ¡Mmm! Entonces no puedo guardar comida, amigos. Ese otro filete también ya tiene el un por ciento de validez gastada. Entonces ahora Minecraft está tan realista que la comida tiene validez. ¡No puedo dejar comida guardada en mi inventario! Porque no dura para siempre. ¿Qué hay dentro de ese castillo? Echemos un vistazo aquí, destruir esta grava y allí debajo hay cosas. Parece ser una mazmorra y allí también hay cosas. ¡Estoy llegando abajo! ¡Quiero recoger diamantes para mí! ¡Oh! En cada parte que miro hay algo como si alguien viviese aquí. Por allí hay un pasillo, por allí también. ¡Oh! ¡Allí hay un pastel! ¡Quiero un pastel! ¡Tengo hambre! ¡Quiero comer pastel! Solo hagamos una cosa para no perder tiempo. Aquí en la escalera dejaré mis minerales de hierro asándose. Ya que sé que regresaré aquí. ¿Qué hace esta palanca? ¡Ah! ¡Enciende las luces! Afortunadamente no me explotó. Y aquí hay otras cosas. Jalaré la palanca y encendió un sistema de redstone. ¿Qué es esto? ¡Son fuegos artificiales! ¡Lo estoy escuchando! ¡Creo que lanzó fuegos artificiales allí afuera! Y aquí está el pastel para comer y un cofre con un casco. Un casco de cuero y una manzana. Tomemos esta comida antes de que sea vieja. Aquí está mi casco de cuero y estoy oyendo algunos mobs. Allí en el spawner ¡De arañas! ¡Ay! ¡Qué miedo esta araña! ¡Miren cómo la araña es realista! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ella salta! ¡Salta por mí! ¡Ay! ¡No me muerdas araña! Destruyamos ese spawner porque tengo miedo de las arañas así. ¡Son muy aterradoras! Bien. ¿Y aquí? ¡Oh! Hay una espada, hay poción de regeneración, libros encantados y también dulces o galletas. Y bien. ¿Es un dulce o galleta? Díganlo en los comentarios cómo lo dicen. Y aquí también está oscuro. Encenderé la luz y las antorchas. Estoy viendo que cuando las sujeto con la mano ellas van iluminando por donde voy. Si coloco una antorcha parece que tiene validez. ¿Será que Minecraft es tan realista? Que la antorcha después de un tiempo se apagará. ¿Qué hay por aquí? ¿Una lámpara? Allí. ¡Wow! ¿Cuántos mobs? No, no, no. Son muchos mobs. Son muchos mobs. Daremos la vuelta. Daremos la vuelta. Vayamos por aquí. Ah, está repleto de arañas. Está repleto de arañas. Debo destruir esto para que ya no nascan arañas. Y aquí hay un cofre. No, intentemos ir por el otro lado sin pasar por estos mobs. Creo que destruiré aquí y daré la vuelta. Oh, hay una cama. Y aquí hay un horno. Está repleto de carbones. Y aquí hay pantalones. Estaban necesitando pantalones. Y también un hacha de hierro. Y una pala de hierro. Ítens mejores de lo que ya tenía. ¿Vistamos estos pantalones? Estaba sin pantalones. Y larguémonos. Solo recogeré mis hierros y vámonos. Oh, miren lo que sucede cuando los ítems caen al suelo. Bien, debo recoger ese horno para mí. Vamos, toma el horno. ¿Por qué no puedo recoger el horno? Necesito liberar un espacio aquí. Toma, toma este horno. Ay, quiero el horno. Está bugueada. Bien, por lo menos los hierros los tengo. Vámonos, vámonos. Por lo que vi, si lanzo un objeto al suelo, ya no queda del modo de Minecraft. Se ve de forma realista. Miren allí el ítem. Se queda apoyado en el suelo en verdad. Entonces, ¿cómo hago para recogerlo? ¿Será que es así? ¡Lo tengo! Entonces, si destruyo este bloque para recogerlo, debo hacer clic. Y aquí están los fuegos artificiales saliendo de esa máquina que encendí. Miren qué interesante. ¡Salen de aquí! ¡Oh! Aquí hay ovejitas. Por allí hay otro desierto, pero no quiero ir al desierto porque el desierto es muy quiliente para mí. Lo que realmente necesito es hacer una armadura porque dentro de poco será de noche. Y ya tengo los pantalones, entonces debemos hacer la pechera y las botas. Bien, vestiré esto y finalmente, luego de caminar mucho por el desierto, encontré una aldea gigante y un lugar donde ya no es un desierto y donde no voy a morir de calor. ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Bebe agua! El agua es importante para no deshidratarnos. ¿Y dónde está mi lobito? ¡Desapareció! ¡Se quedó atrás! ¡No! ¿Dónde está? ¡Rex! ¡Rex! ¡Vuelve aquí! ¡Rex! ¿Dónde está Rex? ¡Oh no! ¡Rex desapareció! ¡No puedo creer esto! ¡Perdimos a nuestro lobito! Es muy triste, pero esta aldea parece ser una aldea muy interesante. Creo que allí es un buen lugar para pasar la noche y protegerme. ¡Miren allí! El sol se está ocultando y ya será oscuro. ¡Y miren allí! ¡Obtuve más corazones! ¡Ahora tengo 30 corazones en total! Pero aparentemente hasta ahora no cambió nada. Nada quedó más realista aún no. Y no que lo haya notado. Solo se está haciendo de noche. Debemos idear un plan para protegernos porque se llenará de criaturas por allí. Vamos allí al templo del desierto y veamos lo que tiene para saquear. ¡Qué extraño! Este templo del desierto está enterrado. No, pero este templo del desierto es diferente. Esto no es una estructura normal. Y solo miren apareció otra cosa aquí encima suyo. ¿Qué es esto? Es un castillo. ¡Qué estructura diferente! Solo quería ver si encontraba algunos diamantes pero acabé encontrando esta cosa medio loca. Veamos lo que hay hacia aquí y por abajo. ¡Estás un laberinto! ¡Estoy un laberinto! ¡Qué cosa rara! No, no, no puede ser. Tal vez deba ir por aquí. O por aquí. Y ahora ya no sé dónde queda la salida. Está oscureciendo, amigo. Está oscureciendo. Se hace de noche. Miren allí a la luna saliendo. ¡Oh, qué cosa bonita en este Minecraft realista! No, pero estoy algo preocupado con este templo del desierto. Esto no es normal. Aquí. Entraré por encima suyo e intentaré excavar directo hacia abajo para ver si encuentro alguna cosa. Debería haber un hoyo aquí con unos cofres y TNTs. ¡Y diamantes! ¡Ay, ay! No, 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 no. Caí en el lugar equivocado. ¡Encontré las TNTs! ¡Aaah! ¡Lo exploté! Solo que sobreviví. ¡Sobreviví! Caí en un hoyo repleto de arañas, pero afortunadamente sobreviví. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, derrota a esas arañas! ¡Por suerte tengo muchos corazones! ¡O si no habría muerto! ¡Destruye! ¡Destruye el spawner! ¡Eso es! ¡Y ahora derrota a esta araña aterradora! ¿Será que quedaron algo de los cofres que había aquí? ¡Creo que no! ¡Aaah! ¡Y ahora surgió más un cambio! ¡Las texturas quedaron mucho más realistas! ¡Solo miren este césped! ¡Y aquí los detalles en ella! ¡El césped también cuando está más alta queda mucho más realista. ¡Las flores! ¡Déjenme ver al esqueleto! ¡Esqueleto! ¡No, el esqueleto no está más realista! ¡Entonces recibirá espadazo! ¡La araña sí! ¡La araña está muy realista! ¡Está muy aterradora! ¡Toma, espadazo! ¡Aquí! ¡Y miren qué interesante las hojas de los árboles! ¡San, Creeper! ¡No! ¡No explotes! ¡Déjame comer una carne para regenerar mi vida porque mi vida no se está recuperando! ¡Entonces atacaré a este esqueleto! ¡Vamos, toma! ¡Espadazo, esqueleto! ¡Espadazo! ¡Y también a este Creeper! ¡Ay, va a explotar! ¡No explotes, Creeper! ¡No explotes! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Más un golpe! ¡Lo derroté! Lo genial es que las herramientas quedaron realistas. Quiero ir al Nether y ver cómo quedaron las cosas por allí. Solo miren la obsidiana. ¡Qué bloque diferente! ¡Ay, este portal encendido quedará muy bonito! ¡Uno, dos, tres, cuatro bloques! ¡Nos encendemos con esto! ¡Y enciende el portal! ¡Oh, no! ¡Es la misma textura! ¡Pero miren las cosechas! ¡Las cosechas están muy realistas! ¡Esto parece trigo! ¡Sí, es trigo! ¡Es trigo! ¡Y este otro también es trigo! ¡Y miren dentro del tronco de madera! ¡Qué cosa bonita! ¡Y allí vamos al Nether! ¡El problema es que el Nether será demasiado caliente para que yo sobreviva! ¡Pero veamos cuánto tiempo duro aquí! ¡Y aquí está repleto de lava! ¡Intentaré hacer un parkour! ¡Lo logré! ¡Lo logramos, pero fue arriesgado! ¿Y qué será que encontraremos en este lugar? ¡Está repleto de piglins! ¡Y aquí hay una fortaleza! ¡Qué bloque raro es este! ¿Será que esto es la arena de las almas? ¡Intentemos recogerla! ¡Recoge la arena de las almas! ¡La arena de las almas! ¡Sí es! ¡Y miren el pan cómo quedó! ¡Ahí está 20% arruinado! ¡Y también hay más una esmeralda! ¡La esmeralda es muy bonita! ¡Quiero sujetarla en la mano! ¡Oh, miren esto! ¡Pero aún no tuve la felicidad de encontrar diamantes! ¡Subamos la fortaleza! ¡Blaises! ¡Vienen a atacarlos! ¡Porque quiero ir a Len! ¡Y completar este Minecraft! ¡Realista! ¡Eso es! ¡Vencé a uno y ahora venceré a otro! ¡Recoge la vara de Blaze! ¡Recoge! ¡Recoge! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Miren esta lava cayendo! ¡Qué cosa más bonita! ¡Otro Blaze! ¡Está aquí! ¡Pero no huirá de mi espada! ¡Lo tengo! ¡Y regresé al mundo normal! ¡Y miren cómo ya es oscuro ahora! ¡Tengo más vida! ¡Y debí aumentar el realismo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace ese esqueleto? ¡Miren la forma que se mueve! ¡Se mueve de un modo más realista! ¡Y ahora quiero encontrar el portal de Len! ¡La Stronghold! ¡Veamos en qué dirección está! ¿Es por allí? ¡Entonces es por allí donde debemos ir! ¡Y miren ahora cómo me estoy moviendo! ¡Yo también me muevo de una forma más realista! ¡Ay! ¡Recibí un flechazo! ¡Pero no quiero saber de ustedes! ¡Le daré flechazos! ¡Porque debo llegar a Len! ¡Uy! ¡Miren al Enderman realista! ¿Cómo quedó? ¡Ay! ¡Eso es muy extraño! ¡Sal, mini zombie! ¡Sal de aquí! ¡Y la araña! ¡Toma ataque! ¡Quiero completar el Minecraft realista! ¡22 años después! ¡Creo que es por aquí! ¡Creo que ya estamos en el camino correcto! ¡Porque los ojos ya no suben tanto! ¡Lanzaré uno más aquí! ¡Y se fue hacia abajo! ¡Es aquí! ¡Hora de excavar hasta que lleguemos al portal! ¡Vamos cavando y recogiendo esta piedra! ¡Mi Minecraft ya está muy blagueado! ¡Ya está demasiado realista! ¡Se está atascando todo! ¡También necesito tomar agua porque ya tengo sed! ¡Y solo miren lo que encontré! ¡Ahí está repleto de polilla! ¡Toma ataque polilla! ¡Miren la polilla está realista también! ¡Sal de aquí bicho malvado! ¡Ya destruiremos su spawner para que ya no aparezcan! ¡Y ahora es hora de encender este portal de Lenz! ¡Será que aquí tendrá una textura realista! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Está todo bugueado! ¡Eso es! ¡Se encendió! ¡Horé una pequeña base aquí! ¡Solo colocaré una mesa de trabajo que está muy real! ¡Y también colocaré una cama para dormir! ¡Y tengamos nuestro punto de spawn seleccionado! ¡A pesar de que creo que será difícil que muramos con tantos corazones así! ¡Allí voy! ¡Ya llegué! ¡Solo miren a este dragón realista! ¡Solo debemos empezar destruyendo sus torres! ¡Destruyamos todas esas torres! ¡Y también debemos cuidar para no mirar a los Endermans! ¡Ay! ¡Ay! ¡El dragón ya bajó! ¡Pero aún no puedo atacarlo porque se regenera la vida! ¡Debo destruir las torres primero! ¡Entonces disparemos flechas a todas! ¡Ay! ¡Me empujo lejos! ¡Y ahora sí! ¡Con todas las torres destruidas! ¡Podemos empezar a atacar al dragón! ¡Dispararle flechas! ¡En este caso fallé! ¡Hay un Enderman aquí atrás atacándome! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Ataque! ¡Ataque al Enderman! ¡Derrota a este Enderman! ¡Eso es! ¡Lo derroté! ¡Y ahora solo debo darle flechazos al dragón! ¡Hasta que su vida esté muy baja! ¡Creo que ya casi amigos! ¡Creo que ya casi! ¡Su vida está muy baja! ¡Solo están los Endermans atacándome! ¡Pero dónde! ¡¿Dónde está ese dragón? ¡Allí está! ¡Toma flechazo! ¡Uno más! ¡Creo que uno más y ya ganaremos! ¡Gira! ¡Gira hacia aquí dragón! ¡Eso es! ¡Fallé! 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 ¡Pero ahora se está bajando! ¡Toma! ¡Una más! ¡Ya casi! ¡Su vida está muy baja! ¡Ahora ve! ¡Ve! ¡No! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Una más! ¡Eso! ¡No! ¡No es que aún no sucede! ¡Miren allí! ¡Ya no tienen nada de vida! ¡Le soplo y ganaremos! ¡Ay! ¡Solo que miré a los Endermans! ¡No miré a estos Endermans! ¡No sé por qué me están atacando! ¿Qué me vieron? ¡Me creen guapo! ¡Sal de allí Enderman! ¡Bien! ¡Ahora vamos! ¡Me liberé del Enderman! ¡Y el dragón bajó! ¡Solo que está repleto de estas cosas! ¡No puedo acercarme a él! ¡Porque así no recibo daño! ¡Pero solo para darle un espadazo! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Espadazo! ¡Gané! ¡Logré completar el Minecraft realista! ¡Amigos! ¡Funcionó! ¡Miren! ¡Este es el final! ¡De un dragón realista! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Dejen un like y suscríbanse! ¡Miren el video que está allá al lado! ¡Adiós!